¡Qué bueno la chafá! Van a jugar con los trineos. No cal que vayas a buscar vuestros. Tengo aquí el mío, llevé tres plazas. ¡Hala! Esto llevo hidreto. ¡Qué bueno la chafá! ¡Qué derrez! Marcha a venta al puerto de Saúl y nos ha encasegado. Sabes, perra, va el camino. Tomad un mapa. Así no es seguro que llegas. ¡Merci! Yo pensaba que las bruchas eran malas. Oh, todas no son malas. Pero parad cuenta con las que son traveseras. Tomad esta pocima. Si te os ataca una brucha mala, emplegadla. ¡Adiós! Mirad a otra casa. Bona pregunta si falta. Guaire tal puerto. ¡Kille! Hola, ¿cuánto falta te arriba tal puerto, Saúl? Anda, pero si ya es la brugia de Vildín antes. No, Isabel, la brusa buena. Yo soy la brusa mala. Y seguro que eres bien tierna apta a mincharte. No te escapes. Socorro. Adulladme. ¡Escape! ¡Saca la pácima! Voy, voy. No, un encante de la brisa buena. ¡Qué suerte he tenido con vosotras! ¡Ya te soltan! Valdrán mes que marchen de aquí. Ya tienen prou de aventuras. Baixando en el trineo. ¡Vale! Y cuando arriben, bon atxuga a casa de Naria. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.